¡Aplausos! Queridos amigos, hoy lo tenemos aquí. Están de fiesta todos los salseros en Puerto Rico, ya que ansiaban el regreso de nuestro astro. ¡Aquí está! ¡Fuerte aplauso! ¡Frankie Ruiz! ¡Frankie! ¿No sabe cuánto nos alegra que esté una vez más con nosotros? Nos enteramos que tu primera presentación en el Madison Square Garden fue una cosa apoteósica. Bueno, tú ves una cosa, Eric, que en la verdad del caso yo me sorprendí. También, una cosa que, vaya, yo me esperaba que fuera una cosa grande, pero no tan grande como fue. Fue una cosa bien linda, de verdad. ¿Qué se siente, Frankie, cuando uno está alejado de su medio y de su gente? Y de momento tú regresas y encuentras esa animosidad y ese deseo inmenso de aplaudirte, de apretarte y de estar junto a ti y desearte el amor de la suerte. Bueno, te digo, Eric, que te dan ganas hasta de llorar a uno. Porque te digo, después de 49 meses que estuve en vacaciones... Correcto, correcto. Ausente de la pantalla o de los escenarios. Volverlo otra vez y encontrarme con esto tan lindo, una cosa demasiado grande. No se puede ni explicar, de verdad. Y prueba de eso, de los seguidores que tienes, es que hace cinco meses salió el primer número que hiciste al mercado. Y en tan poco tiempo llevas 102.000 copias vendidas. Bueno, es así. Gracias a Dios. Por tal motivo, nuestros amigos de TH Rothen están aquí con nosotros. Don Pini Urrutia, por favor. Don Ricky Corioso y Rafi Santiago. Buenas noches, buenas noches. TH Rothen le hace la entrega a Frankie de su disco platino, De La Libertad. Bueno, la verdad es que eso... Le voy a dar muchas gracias, vaya, a mi compañía, porque sinceramente es tremenda compañía, siempre se ha portado bien. Nunca me han fallado. Gracias a ti, Vinny. Gracias a todas, a toda mi gente. Que si no fueran por ustedes, yo no estuviera eso. Esto que tengo aquí. Gracias a todas ustedes, sinceramente. Gracias. Gracias a ustedes por haberlo repalado. Gracias. Y vamos a seguir con la salsa. Aquí está de regreso en su primera presentación en televisión, ¡Frankie Ruiz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!